Nota del autor Las notas que necesitamos Bienvenidas, bienvenidos Gracias por encontrarnos de nuevo Hola, aquí te habla Luisa Adet Desde Buenos Aires, Argentina Y la verdad que es un gusto Un placer, me llena de felicidad Esta invitación de Jaime Gómez Castañeda Para ser parte de las notas del autor Y pensé mucho estos días en esta invitación Y la verdad que es como una responsabilidad que siento Porque creo que debo dar un mensaje De todas maneras uno siempre da un mensaje, ¿no? Pero espero que este mensaje te haga bien Lo importante es que te haga bien Bueno, como te conté en la entrevista que me hace Jaime Soy maestra de adultos Y bueno, estos días digo ¿Qué puedo contar? ¿Alguna anécdota de mi paso por las escuelas? Estuve con niños pequeños, niños grandes Todas las edades Y en todos los cargos De maestra, directora, vicedirectora Pero Tal vez en otra oportunidad Esta vez te quiero traer Un relato Que se asemeja bastante A lo que hacemos nosotros con los adultos Este relato Es cortito Este relato que te voy a leer Es de este libro Que se llama Vocación Y lo escribió una persona maravillosa Se llama Verónica Spilman Ella tiene una organización Una ONG Le llamamos aquí en Argentina Se llama Peregrina Y ayuda a los jóvenes A descubrir justamente su vocación Y encontrar trabajo La tuve en mi programa de radio Y la verdad que fue un placer Y me quedé encantada con su libro Bueno, te cuento Te leo este pequeño breve relato Que Verónica lo tituló Arriba las manos Esto sucedió En un barrio Llamado Villa Soldati En pleno verano Muchísimo calor Nos habían convocado Para hacer una actividad de cocina Con un grupo de personas de la villa Y decidimos llevar Insumos Para preparar budines Y galletitas navideñas Llegamos una hora antes Con Susana La cocinera A que me acompañó Y que llevó adelante La actividad Limpiamos el salón Y lo acomodamos Un poco Y después Nos sentamos a esperar Que llegasen los participantes Sin saber cuántos eran Los que se iban a interesar La cocina es creativa La cocina es creativa Terapéutica Invita a relajarse Cocinar En un grupo Es una experiencia muy placentera para mí De mucha conexión Conmigo misma Y con los otros Así que ese día Estaba muy entusiasmada Con la experiencia De a poco Los vecinos Comenzaron a llegar A acomodarse En el salón Algunos silenciosos Otros Muy alborotados Nosotras Intentábamos Mantenerlos en orden Nos presentamos Les contamos Lo que Íbamos a hacer Y cómo Nos gustaría Trabajar Los organizamos En las mesas Para que Formaran grupos Más o menos Homogéneos Finalmente Pusimos Música Y a trabajar Todo se estaba Desarrollando Conforme A lo que Habíamos previsto Los asistentes Estaban muy Entretenidos Cada uno Haciendo algo En un clima De verdadera distensión Recuerdo que Pensé Qué bueno Que vinimos No sé En qué momento Pasó No lo vi venir Y para Cuando quise Darme cuenta Un vecino Nuevo Había entrado Al salón Con un arma En la mano Además Iba descalzo Sucio Y muy nervioso Se acercó A Susana Y como Si en la mano Llevase Algo tan inofensivo Como un chupetín Le pidió Algo para picar A mí Se me Se me Paralizó El corazón Se me Cruzaron Por la cabeza Las caritas De mis hijos Y me pregunté Qué necesidad Tenía De estar ahí En ese momento Mientras Mientras Llenaba Una bolsa Con galletitas Escuché A Susana Decirle Sin que Le temblara El pulso Amigo Acá podés Llevarte Todas las Galletitas Que quieras Pero las Tenés que Hacer Vos Y para Eso Tenés que Dejar El arma Y lavarte Bien las Manos Porque Las vas A necesitar Qué Loca Dale Las galletitas Y que Salga De acá Ahora mismo Pensé Olvídate Del arma Me dijo Susana Como si Hubiera Estado Escuchándome Vamos A tranquilizarnos Y a seguir Con la Actividad Trabajamos Trabajamos Una hora Más Nunca Supe Cómo Se llamaba El muchacho Si me lo dijo No lo recuerdo Olvídate Del arma Vero Olvídate Del arma Me repetía Me repetía Tratando De controlar La ansiedad Él Ya la dejó A un costado Y está haciendo Galletitas Había un tiempo Establecido Para completar La actividad Los asistentes Estaban divididos En grupos Y quedaban Pocos minutos Para terminar La producción Del joven Era realmente Buena Y él Parecía Muy contento Cuando había Logrado Distenderme Un poco Escuché Que Susana Gritaba Listo Se acabó El tiempo Ahora sí Todo el mundo Arriba Las manos Un silencio Absoluto Invadió El salón Luego Risas Tímidas Y finalmente Terminamos Degustando Todo Lo elaborado En un clima Distendido Cuando el joven Se acercó A despedirse Nos consultó Cuando era La próxima clase Tenía las manos Tan llenas De galletitas Que casi Se olvida De llevarse El arma Sucedió Realmente En ese barrio Un barrio Bastante carenciado En esa zona Donde solemos Trabajar Los maestros De adultos Y nos pasa Muchas veces Que nuestros Alumnos Tienen Como decimos Acá Una historia Fuerte Una historia Triste Una historia De marginalidad Pero en este relato Vemos como Mediante El vínculo La comunicación De un ser Humano A otro Una mirada Una mirada Una mirada Tranquila Que tiene que ver Con transmitir paz Se puede lograr Algo tan lindo Espero que les haya gustado Este relato Y así yo También Como maestra En mis escuelas He tenido Jóvenes Bastante Difíciles De llevar Por ejemplo Uno de ellos Que no viene al caso El nombre A sus 15 años Me había contado Su historia De reformatorio Con su hermano Y me decía ¿Sabe qué pasa Maestra? Mi hermano Era más chico Que yo Y yo lo tenía Que defender Porque usted sabe Lo que pasa En esos lugares ¿No? ¿Sabe? Sí Le decía yo Y bueno Ve Por eso Yo tengo Acá un tajo Acá un tiro Así Tal vez vos Como yo Sos docente Y sabes bien De que te hablo Porque a vos También te ha pasado Pero a lo mejor Otras personas Que puedan estar Escuchando este podcast No entiendan Porque No saben Que existen Esas realidades Aunque te parezca Mentira Pero bueno Por algo La vida nos pone En el lugar Donde tenemos que estar Digo yo ¿No? Porque Acá llegué Y acá estoy Cada vez que Uno pisa Una escuela Y llega A un barrio A un lugar Algo debo hacer acá Por algo estoy aquí Y no en otro lado De un ser humano A otro Te lo digo Eso es lo importante Bueno espero que les haya gustado Este pequeño Esta breve Anecdota De la vida real Gracias Jaime Y hasta Otro videito Adiós Bye bye Gracias por escucharnos Hasta la próxima Nota del autor S A S Gracias por ver el video.